buenas a todos gente con ustedes excursamos un nuevo vídeo para el canal continuamos con counter side chicos espero que estén todos muy bien primero que nada pedirles disculpas porque estoy un poco resfriado así que si me escucho raro o cualquier cosa así es realmente por eso vale así primero eso segundo agradecer todo el apoyo que han tenido los vídeos chicos tanto sus comentarios likes y todo eso ayuda mucho obviamente la suscripción también te viene más contenido de varios gachas también está estoy ordenando me en el tiempo vale pero de partida como le he dedicado más tiempo aquí al counter side vamos a ir con esto de momento obviamente cuando salga el arte y el no me acuerdo cómo se llama es que hay otro juego que se viene el 14 de junio también tengo muchas ganas de jugarlo y aquí bueno el día de hoy les traigo tres nuevos códigos para que ustedes canjean esta es mi cuenta principal vale por fin estamos en mi cuenta principal aquí tengo mi mi legión de waifus en la pantalla y el día de hoy como les digo le traigo tres nuevos códigos va a ser un vídeo cortito vamos aquí a enter cupón obviamente los códigos los van a tener en la descripción del vídeo y en el primer comentario comentario destacado ahí tenemos el primero acá tenemos el segundo y acá tenemos el tercero ahí vamos a ver lo que traen vale son muy buenos códigos desde vos decís muy muy buenos códigos ahí están los tres códigos chicos y aquí están los tres códigos traen lo mismo vale traen mil libritos de estos 10 a mil infos 100.000 créditos que nos ayudan bastante y 10.000 de energía o eternium lo cual viene súper bien sobre todo ahora que quedan pocos días para terminar de farmear el evento de las conejitas el evento de los dulces vale chicos así que aprovechen yo no voy a alargar más el vídeo solamente quería mostrarles eso como les digo esta es mi cuenta principal no había salido ningún vídeo hasta ahora así que ahí quizás más adelante te lo muestre o quizás hagamos algo aquí y nada por gente eso cuídense mucho aprovechen los códigos aprovechen de farmear compren lo que ustedes necesiten vamos a hacer un repaso rapidito más no 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 para alargar esto sino porque sino que pensándolo bien la última vez que yo les dije la última vez que yo les dije que comprar o qué cosa ver yo no le di tanta importancia a lo como se llama a las cosas que había que comprar en el evento vale a dónde está dónde está dónde está aquí está aquí está la tienda que se me no sé cómo buscarla acá pero por ejemplo yo compré el equipamiento el equipamiento tier 5 si no me equivoco compré todo esto como ven ya me quedan poquitas mid walls y yo por lo siguiente que voy a ir van a ser por lo atp core o por lo especial schematic chip porque necesitamos crear un buen barco chicos sobre todo si podemos crear el enterprise mejor todavía así que eso es gente ahora si no alargo más el vídeo cuídense mucho espero que los códigos les sirvan por favor si les gustó denle like suscribanse para más y nos vemos en el siguiente vídeo de lo que sea adiós